Bueno, vamos ahora para Cali, porque ya están esperando por lo menos 200 mil trabajadores que vuelvan a sus empresas durante esta semana. ¿Cómo es la historia? Saludamos a esta hora a Natalia Perea. Nati, buenas noches. Muy buenas noches, Giovanni, para usted y para todos los televidentes. Pues espera que de manera progresiva y a partir de hoy, unas 11 mil 400 empresas con 118 mil empleados que están inscritas en los nuevos sectores que se reactivarán esta semana, pues se inscriban también en el pasaporte digital sanitario que se requiere para empezar a funcionar en la ciudad de Cali. Sin embargo, hay una preocupación y es con respecto a la balanza entre el empleo y también cuidar a los caleños con respecto al aumento de los casos positivos por COVID-19 en la ciudad. Desde junio del pasado año, Johnny Alexander IV se emprendió y logró ubicar su negocio en artículos de ferretería, pinturas o productos de vidrio, uno de los sectores que se reactivarán desde esta semana y el cual debió cerrar desde marzo. Lastimosamente, nosotros sí tenemos varios empleados acá que en su momento tuvimos que, pues ellos sabiendo que nuestro pan diario, la venta, no teníamos cómo sustentar. Hoy, entre la nueva normalidad con protocolos de bioseguridad y autorizados por la alcaldía, la alegría los invade por volver a abrir sus puertas después de mucho tiempo. De uno depende no solamente nuestros hijos, nuestras esposas y nuestras parejas y familiares, sino también otros familiares de ellos. Entonces, para nosotros fue una alegría inmensa. 120.000 empleos a partir de este lunes se retomarán en el Valle del Cauca. En nuestro departamento tenemos 29 municipios que son aptos para la reactivación económica. Tenemos 14 que son no COVID, pero hay 15 que ya superaron el tema del COVID. En Cali hicieron un fuerte llamado, pues las empresas tienen una responsabilidad grande en cuanto a la contención del COVID, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad que se implementen. Estamos esperando que las empresas y todos tengan bioseguridad, estén muy cuidadosos con bioseguridad. En este momento puede ser que si no tomamos medidas, sobre todo de cultura ciudadana, de autocontrol, se pueda perder todo ese gran esfuerzo que ha hecho Cali. Esta es la información desde Cali, Natalia Perea, Redman Noticias.